Oh, rapaz, ¿cuál es que es tu nombre? Yo, yo, yo misma, yo, ¿vosé? Yo soy, rapaz, o Franco, ¿y cuánto años tienes vosé, rapaz? Yo tiene, eh, ¿qué años yo tiene? ¿Y vosé? ¿Vosé cuántos hermanos y hermanas tienes? Yo, yo no sabé cuánto hermana, trece hermanas me dijo, eh, ese mamá tiene, y papá, hijo, catorce, eso nomás. Pero si ya ten noiva. Eh, yo, yo no vi, yo no vi a él, yo no vi a él. No, no, noiva, noiva, una noiva. No, no, tiene noiva, solo era, eh, eh, el otro, no, era noiva. No. ¿Vosé no ten chica, otro padre? Eh, tiene más pequeña chica de mí, yo, tiene más pequeña. No iba a ser tu enamorada. Eh, yo mora ahí, mora yo. Yo vi. No, no es mora ahí, otro padre, su, su, su cuñada, ¿sí? Eh, yo tengo mi cuñado. ¿Cuñado? Cuñado, se llama, eh, Pira. Mi cuñado. No, su amor, no es que yo se pucha. Eh, yo pucha el camión. Al lado, arriba, yo pucha. Sí, yo pucha. No, esto es tu noiva, así que es tu enamorada, así cuando está junto con él, así, y vos es doido. Yo no sabe nada y no quiero hablar.